El canal de tu confianza Arco TV, canal 12 El canal de tu confianza Arco TV, canal 12 Respetable público Lucharán dos de tres caídas Sin límite de tiempo En esta esquina Y en esta otra La arena estaba de bote en bote La gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos Y dolores de la afición La arena estaba de bote en bote La gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos Ídolos de la afición ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues un placer saludarles Seguramente algunos de ustedes Dirán, dirán, ¿Quién es ese enmascarado que está ahí? A lo mejor también alguien pudiera ser bueno Oye, ¿Qué creenles? Fíjense que yo he visto hoy las redes de internet Y fíjense que hay muchas personas Que se ponen una máscara Cosa que les agradezco mucho Porque realmente ¿Cuántos no quisiéramos poner una máscara? Pero debo de comentarles Hace algunos años Estuve aquí en mi casa Arco Y debo de comentarles Que yo soy luchador profesional Yo soy títere Y debo de comentarles lo siguiente Yo les mando un saludo A todos los luchadores Que nos están viendo A todos los luchadores De la arena afición En la arena afición ¿Cuántos amigos? El exótico Jorge el intruso El luchador arenita Y cuántos, cuántos más Mi amigo el colmillo blanco Les mando un saludo Fuertísimo A toda la Coliseo Azteca Aquí de Pachuca Oh, grandes luchadores En la Coliseo Azteca Y claro A mis amigos Los de la once de julio La arena Los Ángeles El campesino del valle Y bueno, bueno Todo lleno de luchadores Cosa que me es grato Debo de comentarles también Que para mí es un motivo Y un orgullo Regresar a mi casa Yo soy títere Seguramente ustedes Se acordarán un poco de mí Bueno, pues hace algún tiempo Aquí con algunos compañeros Hicimos un programa Excelentísimo Llamado de dos a tres caídas Pero hoy Hoy regresamos Hoy no podemos quedarnos Fuera de esta Gran experiencia Hoy viene nuestro Próximo presidente Nuestro próximo presidente A la república ¿Quién ganará las elecciones? Tengo mucha duda Quién va a ganar Esas elecciones Pero bueno También debo de comentarles Que aquí estaremos Lunes Los lunes Los miércoles Y los viernes Tempranito Ocho y media de la mañana Y transmitiendo En vivo Y en directo Nos verán En varios municipios Aquí del estado Del estado de Hidalgo Pero también hay una situación Nos verán En todo el mundo Hoy como ustedes saben Las redes sociales Llegan ya a todo el mundo Entonces estaremos conectados A un saludo A Venezuela A Chile Colombia Argentina Grandes amigos En todo el mundo En España Nos están viendo En España Debo comentarles Que nuestro gran reconocimiento Y admiración A todos nuestros amigos españoles Y claro que sí Esto definitivamente Esto definitivamente Vamos a tener todo un éxito También debo de comentarles Lo siguiente Lo siguiente Debo comentarles Y debo de decir Muy, muy directo Hoy Hoy títere Si hoy fueran las elecciones Yo no sé No sé De verdad De verdad No sé Por quién votaría De verdad no lo sé Debo de comentarles Que el primer debate A mí me pareció Súper ultra mega divertido ¿Eh? ¿Qué creen? Que un día un joven Me decía Oye títere Pero es que esto No es de diversión Esto qué crees Esto realmente Es de preocupación Y le decía Pues no sé qué pasa Pero realmente Yo me divertí Oye hasta En este debate Extrañé la edecante Imagínense Yo no veo Yo no veo Cómo que el IFE No tiene controlada Esa edecante No, no, no No puede ser O bien una situación O su estructura O bien su logística No funciona O qué quiere decir O creen que nosotros Somos tontos O qué es lo que está pasando Pero han cometido Grandes errores El día de ayer El día de ayer Veo el debate Y veo un poco diferente Pero les voy a decir Nada, nada Que ver No me convence Nada de lo que estoy viendo Tal parece Que nos quieren engañar Lo pasan De una manera Muy light De una manera Muy sencilla Y obviamente Y obviamente eso A mí no me convence Debo decirles que Peña Nieto Obviamente haciendo Grandes esfuerzos Por querer convencer A la gente Mi amigo el PEG El PEG Bueno pues dando Muchas evasivas Josefina Vázquez Mota Bueno pues Yo creo que Josefina Vázquez Mota Lo que debería de hacer Es generar Verdaderas propuestas Porque realmente Es así como nosotros Vamos a poder Ver hacia dónde vamos Y la otra situación Pues Quadri Yo creo que Quadri Pues no sé Yo lo voy a decir Muy directo Pero Quadri Yo creo que ha llegado A unos niveles En donde jamás Él pensaría Que pudiera llegar Pero bueno Yo creo que está Muy entretenido Quadri Saliendo en la tele Porque realmente Hoy tiene un rating Oiga no creen Es más Yo ya hasta me quiero Comprar los lentecitos ¿Han visto los lentes? Con los bigotes Pues yo creo que pronto Me lo voy a comprar Pero bueno Pues hoy estaremos En una gran aventura Debo de comentarles Que aquí tendremos Tendremos a grandes políticos Políticos principalmente Hidalguenses Políticos que están luchando Y que quieren llegar Que quieren llegar A representar Aquí tendremos De todos los partidos También debo de manifestarles Títeres Es apartidista Yo no tengo ningún convenio No tengo ninguna relación laboral Con ningún partido político Y obviamente Con ninguno de los De los personajes Que quieren ser Nuestros representantes Entonces también Hay una situación Yo siempre he dicho Que este programa Es sin censura Pero realmente Sin censura No significa La falta de respeto No significa Ni siquiera La grosería Yo creo Que inclusive Allá nuestros candidatos Ya nos están faltando El respeto Como para que En este programa Un luchador profesional Como yo Pudiera faltarles El respeto El respeto El respeto A todos los niños Y a todos A todos los jóvenes Que nos están viendo Los jóvenes Yo soy 132 Bueno Ya platicaremos De eso Bueno pues Creo que me están Haciendo sellas Que ya llega Nuestro invitado Entonces Entonces De dos a tres caídas Yo soy Títere Y nos vamos A un corte comercial Y enseguida Pero enseguida Regresamos David Tenchina Está aquí con nosotros El canal de tu confianza Arco TV Canal 2 El canal de tu confianza Arco TV Canal 2 Noticieros Arco TV La información es poder Y el poder se los da Noticieros Arco TV Atención Seúm Centro Universitario El canal de tu confianza Arco TV Canal 2 El canal de tu confianza Arco TV Canal 2 ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues aquí estamos ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grata noticia! Debo de comentarles Por ahí me hacían una pregunta ¿Títere es luchador profesional? Claro que soy Luchador profesional Estoy activo Muy pronto Regresar a las arenas Aunque hoy Pues hoy Un poco estoy Distraído Porque me preocupa Me preocupa mi país Me preocupa mi estado Me preocupa el futuro Y debo de comentarles Que siempre que llego A las arenas Me dicen Oye Títere ¿Cuándo vas a entrevistar A los políticos? Porque no No nos están convenciendo ¿Cómo que nos dicen cosas? Algo También debo decir A los políticos Que debo de entender Es un sector muy difícil Pero debo de comentarles Que yo represento De verdad La casi vulnerable Nosotros Si hubieran de ver Señores políticos ¿Cuánto nos la rifamos De adeberos? Nosotros ¿Cuánto trabajo Tenemos que hacer Por tener para comer? Hoy por ejemplo Yo les aseguro Que hoy varios Ya están trabajando Varios ya están Haciendo actividades Buscando la comida diaria Que tristeza Debo de Ahorita que vengo Ya los niños pequeñitos Vendiendo el periódico Haciendo cosas Hay veces me preocupa Y les voy a decir ¿Por qué me preocupa? No sé por qué Títere Si lo ve No sé por qué Los carpinteros Si lo vemos Por qué los albañiles Por qué los mecánicos Por qué los barrenderos Pero ellos Hay veces Yo creo que no lo ven ¿Será porque no tienen Esa preocupación? No lo sé Soy luchador profesional Y algún día Nos veremos ahí Digo nada más Para decirles Estoy preparando Un grupo de jóvenes Y pronto nos veremos Pero bueno Rapidísimo Porque el tiempo El tiempo avanza Yo cuando llego aquí Le digo a Eduardo Corella ¿Sabes qué Eduardo? Yo acepto A Rosy un saludo Nada más que hay una cosa Yo necesito que traigas A los políticos A los políticos Que están en campaña Pero hay una situación Que me contesten Tal y cual es ¿Por qué? Porque yo he visto Ah también les voy a pedir Una disculpa Hoy por traer este saco Yo bueno No acostumbro Hasta me siento un poco raro Yo creo que me sentiría bien Con mi equipo de luchadores Sería bien Pero bueno Pues hoy tengo la fortuna De entrevistar A David Penchina Que va para senador Hoy eso me preocupa mucho Me preocupa y me divierte Pero bueno Este Aquí está Con nosotros David Penchina David Penchina ¿Cómo estás? Gracias por venir ¿Qué debe de ser la preocupación De nosotros Principalmente Que aspiramos A representar A la gente Que aspiramos A representar Al luchador Al carpintero Al injusto Trato de niños Que hoy Violando todas Las leyes laborales Hacen trabajos De adultos Por la necesidad Económica En sus hogares Al campesino Al ama de casa Al mecánico Yo me comprometí Tenerlos Gracias Galletas Padrísimas Padrísimas Y afuera Hubieras de ver De verdad Los albañiles Yo tengo una amiguita Yo tengo amiguitos De todos Albañiles Que yo les admiro mucho ¿Qué crees? Si no hacen Un metro de mampostería No les pagan Y se viene el agua Yo creo que ustedes Hay veces me preocupa Saber Si sepan realmente Que es eso De verdad Pero está Súper mega divertida La vida Pero bueno Yo quisiera Que me permitieras Por favor Yo no sé De política Entonces ¿Qué haces aquí? Yo no sé De política Pero sé De lucha libre Entonces Yo me imagino No sé No sé Pero yo me imagino Que la política Se parece a la lucha libre Yo me imagino así Pero bueno Y si no Bueno Pues yo voy a hacer Preguntas de lucha libre Y seguramente Se parecerán Pero fíjate Yo soy títere Yo soy títere Esta es mi máscara Es lo más Que quiero en la vida Como muchos luchadores Como el albañil Quiere su cuchara Como el mecánico Quiere su herramienta Como el carpintero Quiere todo Mi máscara No sabes cuánto Mi máscara Pero en mi mundo Hay títeres Y títereteros Si Así es mi mundo Así es mi mundo De la lucha libre Yo soy títere Y a mucha honra ¿Qué crees? Yo necesito De la voluntad De la gente Del aplauso De la gente De los niños Que cuánto Hubieras de ver Salgo y todo El niño Quiere ser como yo Quiere ser valiente Y subirse a un ring En mi vida Hay títeres Y títereteros Te pregunto ¿Tú eres títere Familia? Que tiene que sacar A los hijos De las universidades Porque no hay becas Suficientes Y no les pueden dar Un mejor futuro Yo creo que Nuestra responsabilidad Es poder representar A la gente Y poder traducir Sus sueños Sus aspiraciones Sus necesidades En leyes Porque los senadores Vamos a hacer leyes Para que las cosas Cambien Este país Títere No está bien Este es un país Que necesita De profundos cambios Que necesita Recomponer El tejido social Y el tejido social Lo componemos todos Lo mismo Un bolero Que un carpintero Que un albañil Lo mismo Que un cabecino Que no tiene Para arar Su parcela O que le llevan helada Y pierde todo Y no tiene Ni para comer Esa es la parte Más importante Que hoy en nuestro país Está mal Después de 12 años De gobiernos Del pan Lo que tenemos Es un país Con 57 millones De pobres Hay 60 mil Muertos En las calles Hay un país Que prefiere Comprar Los alimentos Que nos llevamos A la mesa En el extranjero En lugar de confiar En que los pueden Producir nuestros Campesinos Y el dinero No se está invirtiendo En la gente Títere Yo creo que es muy Importante Este comparativo Que haces Porque al final Del día Más allá De un luchador De lucha libre Que eres tú Y un periodista Que hoy hace Y transmite En comunicación Lo que la gente Ve todas las mañanas Eres Un luchador De la vida Y todos Somos luchadores De la vida Nos ha tocado Diferentes Trincheras Pero la aspiración Y la necesidad Y el compromiso De un político Debe de ser Que los de abajo Estén bien Nadie Por su Desempeño Laboral Puede ser Relegado Tan noble Es el trabajo De un albañil Pero sobre todo Tan necesario Como el del mejor Ingeniero O del hombre Rico del mundo Todos somos Parte de una sociedad Y que crees Todos vivimos En la misma casa Y esta casa Se llama México Y esta casa Hoy Está sucia Tiene los vidrios Rotos El jardín Le ha crecido El pasto Y no lo han cortado El drenaje No funciona La luz Es muy cara Lo que se come Adentro de la casa Es hay veces Inalcanzable Lo que ganamos De trabajo No alcanza Para tener La casa Bien Y hoy Nuestro compromiso Es mejorar La casa Esa casa Que es de todos Yo digo Que uno puede Cambiar de todo Incluso hasta De mujer Que no La mía Pero no puede Cambiar de casa Porque su casa Su patria El lugar Que lo vio nacer A uno Es lo que a uno Le da pertenencia Tu eres un orgulloso Luchador Pero antes Que un orgulloso Luchador Eres un orgulloso Mexicano Un orgulloso Hidalguense Que quiere algo Mejor para los suyos Y tu valor Está En que mucho Representas El valor De la gente De abajo Que se identifica Con un luchador Como tu Oye De verdad De verdad Me es muy grato Todo lo que dices Este Oye Pero tengo otra pregunta El tiempo se va Pero debo de aprovecharlo Oye Yo uso máscara Si si uso máscara Es más Yo puedo Y admiro a los luchadores Dicen que los verdaderos luchadores No usan máscara Dicen Pero bueno Yo uso máscara Esta es mi identidad Pero hay una situación Que crees Y voy a decir nombres Porque si no Un día estaba yo En un restaurante De esas pequeños Lujos que a veces me doy Me voy a un restaurante Y entra el licenciado Miguel Osorio Y estoy a un ladito Con un amigo Y que crees Que se acerca conmigo Y me da una palmada Y me saluda Y mi amigo me dice Lo conoces Hasta yo pude haber dicho Que si Le dije no No lo conozco Como pero si te saludo Bien Le dije no Lo que pasa que andan en campaña Y cuando andan en campaña A todos saludan Yo uso máscara Te pregunto No será que los políticos Usan máscara Cuando andan en campaña Porque ya después A mi me conste De verdad Ya no nos saludan Y se hacen así Como que ya se los olvidó Cuando nosotros Con nuestro voto Ustedes Y te deseo El mejor de los éxitos Llegan a representarnos Si yo creo que el mal Político Regresé con mi gente Pude traer al estado Más de 17 mil millones De pesos Junto con mis compañeros Diputados De aprobación De presupuesto Adicional Con el que construimos Universidades Hospitales Carreteras Sistemas de agua potable Aunque falte mucho Por hacer Pude personalmente En el distrito cuarto Con cabecera En Tulancingo Bajar apoyos A más de 57 mil personas Entonces No solo regresé No solo seguí Saludando a la gente Sino cumplí Con lo que me comprometí En su enorme mayoría No dudo Títere Que tenga yo defectos Soy un ser humano Como tú Tengo hijos Tengo necesidades Quiero ser un buen ejemplo Para mis hijos Es a lo que le aposté En mi vida A sentirme orgulloso De ellos Viéndolos a la cara Y como ser humano Aún tú Con máscara Somos seres humanos Con defectos Y virtudes Pero lo que sí Te puedo garantizar Es que nunca Le he hecho daño A nadie Y mucho menos Con la voluntad De hacerle daño A alguien Y eso creo Que en la intención De un político Tiene que ser Una variable permanente Los políticos Tenemos Una mayor Responsabilidad Porque la asumimos En el momento En que Queremos representar A la gente Y en esa medida Títere Yo hoy Puedo verte a la cara Con todo y máscara O sin ella Con las manos limpias La frente en alto Tengo 28 años De mi carrera Profesional ya Soy un hombre Soy un hombre que empezó Muy joven Por mi gusto Y por la necesidad De complementar Mis estudios Con el trabajo Y me refiero A una necesidad Más de espíritu Que monetaria Porque mis padres Me dieron la oportunidad De estudiar Y me Financiaron Mis estudios Me los pagaron Tuve ese privilegio Pero no me detuve ahí También pude haberme quedado Echando la pachanga Y dedicarme a otras cosas Pero decidí Por voluntad propia Empezar a trabajar joven Porque creí Que era la otra enseñanza De la vida La de Sí la escuela Pero la de la realidad Estudié en una universidad Pública Como es la UNAM Una universidad Que es muy rica Por el contraste De todos los que estudiamos ahí Lo mismo Estás al lado de la banca Con un compañero Que a lo mejor Es hijo de un presidente De la república Que con un albañil Yo tenía un compañero Se llamaba Lalo O se llama Lalo Que era bolero En la UNAM Y en las mañanas Boleaba calzado Muy temprano A los maestros A los que le podían Pagar la boleada Y en la tarde estudiaba Y eso para mí Era un contraste brutal Ver a gente Que tenía todo Y de sobra Y de más Y ver gente Que no tenía nada Pero que tenían algo En común Los dos querían Prepararse para la vida Y creo que eso es Lo que vale en la vida Yo soy un convencido Que este sigue siendo Un país de oportunidades Y que cuando se quiere Se puede Y yo quiero Representar a la gente Con dignidad La quiero representar Profesionalmente La quiero Lograr Representar a la gente Estando al lado De ella Comprendiendo Sus problemas Y siendo la voz De esa gente En el Senado De la República Para que a través De las leyes Cambiemos su realidad Oye bien 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 De verdad que También debo De comentarte Que hay veces Nosotros no tenemos Esta oportunidad De poderlos escuchar Y eso realmente Para nosotros También es muy grato Pero bueno Debo adentrar Fíjate que Hay muchas cosas Que hacen los políticos Que me desagradan De verdad Mira Tal parece Si es cierto Que tenemos necesidad Si tenemos necesidad Y lo que nos regalen Bienvenido Porque hoy Regalado todo Pero déjame Accidentarte ahí Sí Déjame aplicarte Una llave No, no, no No me digas Yo no creo Que nadie Tenga el derecho De transgredir De aplastar O de pasar Por encima De otra persona Sí Pero también es cierto Títere Que las cosas regaladas No resuelven Las cosas Yo creo que Lo que la gente Tiene derecho No es un regalo Los apoyos Que necesita Y que están En la ley El gobierno Está obligado A dárselos No es ninguna Concesión graciosa O por buena onda No, es porque Así debe de ser Y si queremos Que sea mejor Lo que necesita Este país Es que respetemos La ley Yo A mí me molesta Cuando los políticos Se arropan Y se ponen Un saco Y dicen Te traigo esto Como si fuera Una dádiva No, no es una dádiva Los apoyos Deben de estar Regulados En la ley El impulso A la gente Que no tiene nada Para que pueda Salir adelante Tiene que ser Una obligación Y los recursos Y los recursos públicos No son míos Ni serán míos Siendo senador Son de la gente Y para eso son Para apoyarlos En lo que requieren Las personas Para que este país Sea mejor Excelente La llave estuvo divertida Oye Este Me refiero a esto Este Ahorita salgo De verdad Créemelo Que salgo Y ahorita alguien Me puede dar una cachucha Me puede dar No sé Una banderita Me puede dar un dulce Me puede dar todo Te voy a decir algo Este Yo cuando subo a luchar ¿Qué crees que hago? Siempre que llego Le aviento dulces A los niños ¿Sabes por qué? Porque Porque yo Y luego me dicen Oye ¿Por qué le regalas dulces? No es un dulce Es un momento de felicidad Es un momento de alegría Hubieras de ver Con qué ganas el niño Se avienta y gana el dulce Y sabes que Inclusive hay una situación Yo le puedo dar un dulce fuera No hay problema Pero si lo gana Arriba de un ring Y se lo da títer Es mejor Oye ¿Ustedes qué van a dar Para que nosotros votemos? ¿No se despensas? ¿O algo? Nosotros lo que tenemos que dar Son propuestas Yo creo que nadie tiene Ni merece El que a través de apoyos Una despensa Un apoyo monetario Además viola la ley Vayas a conquistar el voto Nosotros lo que tenemos que hacer Es presentarnos Como lo estamos haciendo He recorrido en más de dos ocasiones Todo el estado Hemos logrado Hemos logrado Penetrar a todos los sectores Hemos hecho una campaña Que ninguna otra Campaña de mis adversarios Se ha podido conjugar De esta manera Porque respetamos a las personas Y lo que hemos llevado a la gente Son propuestas Hemos debatido Con la ciudadanía Para poderle dar Un contraste de ideas Nos hemos presentado Ante la sociedad Como somos Sin máscaras Auténticamente Te diría encuerados Pero no es el caso Sino lo más Con la verdad Con la verdad Y con planteamientos Que están dentro de la ley De cómo queremos Transformar las cosas Cómo queremos Representar a la ciudadanía Y con una historia De vida Títere Yo creo que la gente Se tiene que dar cuenta Quienes somos Los que queremos Representarlos Yo ayer veía Por ejemplo El debate Y veía A Josefina Vázquez Mota Diciendo Pues vamos a hacer Y decía muchas cosas Que quiere hacer Y la primera pregunta Que me hice fue ¿Por qué si el PAN Al que representa Hoy Vázquez Mota Lleva 12 años En el poder No lo ha hecho? ¿Por qué le voy a creer Que va a cambiar Lo de la pobreza Cuando ella fue Secretaria de Desarrollo Social Y tuvo toda la oportunidad De hacerlo? ¿Por qué le voy a creer Que ahora no quiera A Elvester Cuando antes Le decía Mi gran amiga ¿Por qué le voy a creer Que va a cambiar La educación Si cuando fue Secretaria de Educación No hizo nada? ¿Por qué le voy a creer Que va a ser Una buena presidenta Si cuando fue Diputada federal Como yo Y que estaba Al lado mío Aunque pocas veces Porque no iba a trabajar Hoy le voy a creer Entonces creo que aquí Se deben de juntar Dos cosas Las ideas Las propuestas Que uno hace En campaña Y la historia De vida De quien es uno Es como si tú Mañana salieras A la calle Y dijeras Mañana le voy a ganar Al mil máscaras Pues yo te diría Oye amigo Aprecio tus ganas Pero ni eres De tu peso Y está más grandote Que tú Y tú nunca has luchado Suponiendo que Fuera Que no lo es Bueno Pues no te vamos a creer Que le vas a ganar Y lo más seguro Es que pierdas Si tú sales Y me dices Le voy a ganar A X Luchador Y es de tu peso Es de tu medida Le has ganado En otras ocasiones Luchas todos los días Te preparas No estás en el vicio Te entrenas Pues le vas a ganar Es un poco igual Es un comparativo Muy burdo El que te estoy haciendo Pero La vida política Los políticos Luego la complicamos Y la gente No nos entiende Y no somos capaces De transmitir Lo que queremos Y yo lo que trato De hacer aquí Es Fuerte y claro Como es mi lema De campaña Pero sobre todo Muy claro Para que la gente Se identifique Con nosotros Para que nos Conozcamos Como somos Para que sepan Quien quiere ser Su representante Y por supuesto Para conquistar La voluntad Que lleve a la gente A votar por nosotros El primero de julio Pero sobre todo Que le cumplamos A la gente Ganando Como confiamos Que lo vamos a lograr Oye, oye Debo decirte Dijiste así Como que un ejemplo Muy burdo No Así nos tienen Que hablar a nosotros Si no nos hablan En nuestro lenguaje Si no nos hablan En nuestro vocabulario Siente la internacionalización La pertinencia Son palabras Que hay veces No entiendo Pero nosotros Si entendemos Yo creo que hoy Quedó claro ese mensaje Debemos de competir Entre iguales Aunque por ahí Me surge alguna duda Bueno me están diciendo Que vamos a un corte Vamos a un corte Aquí está David Penchina Y enseguida Pero enseguida Regresamos El canal de tu confianza Arco TV Canal 12 El canal de tu confianza Arco TV Canal 12 Noticieros Arco TV 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 La información es poder Y el poder se los da Noticieros Arco TV El canal de tu confianza Arco TV Canal 2 El canal de tu confianza Arco TV Canal 2 Pues ya estamos de regreso Hijo, realmente No sé, no sé Estoy preocupado Ahora ya no sé ¿Qué crees que al inicio No sabía por quién votar? Pues ahora creo que quién sabe Pero te voy a decir algo Fíjate que la lucha libre mexicana Nosotros estamos seguros Que es la mejor lucha libre del mundo De verdad, créemelo Nosotros hemos estado con varios Es más, varios luchadores del extranjero Vienen a México a aprender lucha libre Y somos la mejor lucha libre del mundo todavía aún Aunque en muchos países ya están aprendiendo Los gringos van bien y están aprendiendo muy bien Obviamente es otro estilo Pero te voy a decir La lucha libre mexicana es la mejor lucha libre del mundo ¿Cómo andamos en política? ¿Somos los mejores estrategas políticos del mundo? ¿La política está bien a nivel mundial? ¿Cómo está? ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos ven? Oye, no sé Yo no me imagino ¿Cómo nos vean? ¿Somos los mejores políticos del mundo? ¿Tenemos competencia? ¿Vamos bien? Yo creo que la clase política de México Hoy tiene que cambiar Llevamos 12 años de plena democracia Que no significa otra cosa Más que los ciudadanos pongamos O quitemos gobernantes Con nuestro voto Y esa democracia del año 2000 para acá Al mexicano, al hidalguense No le ha dado los dividendos que esperaba Nos vendieron Que la democracia iba a cambiar Iba a resolver todo Y en los últimos 12 años Nos ha ido muy mal Hay mucho desempleo Hay una profunda desigualdad Hay falta de oportunidades Para el campesino El ama de casa Los jóvenes Hay 60 mil muertos en nuestras calles De una lucha necia, obcecada De pensar que la inseguridad se va a acabar A través de las balas Y no viendo a la educación Al deporte, a la cultura Como un espacio Para que nuestros jóvenes tengan Inculcados valores Y no caigan en la drogadicción Si hay drogas es porque hay Quien las consume Y en ese sentido Creo que los políticos en México Hoy no estamos bien Hay que hablarlo fuerte y claro Y con toda sinceridad Y tenemos que cambiar Y ponernos a trabajar Lograr acuerdos Impulsar decisiones Que aunque hay veces Que aunque hay veces sean difíciles Sean por el bien del país Y que tengamos la capacidad De abrazar las causas populares Abrazar lo que la gente quiere Y que todos nos pongamos a trabajar Títere Yo creo que Esta no es una tarea solo de los políticos Creo que es una tarea de todos En la democracia El primer responsable De quien es el político Es el pueblo Y eso lo logra con su voto Yo por eso Antes de terminar este programa Lo que quisiera es Expresar que este primero de julio Títere Vayamos a votar Que no permitamos Que otros decidan por nosotros Que nos fijemos Por quien queremos votar Y que nos fijemos Quienes somos Los que queremos representarlos A que nos hemos dedicado Que pensamos Que preparación tenemos Cuál es nuestra opinión Sobre temas muy puntuales Que le preocupa a la ciudadanía Que no nos limitemos A saber qué queremos para ellos Sino cómo lo vamos a hacer Creo que la democracia En México exige De mayor participación Y mayor compromiso Del ciudadano Del hombre que entienda Que con su voto Pone y quita gobernantes Y que esa decisión Le va a afectar Para bien o para mal Si no se fija bien Y contrasta las ideas Yo por eso Siempre agradezco La oportunidad de estar Ante un micrófono Ante una cámara Porque Es a través de ustedes Los que hacen comunicación Como podemos presentarnos Sin máscaras Que podemos contestar A los cuestionamientos Que hoy y esta mañana Me haces tú Y que debemos de responder Sin miedo Exacto Para mí no hay temas Tabú No hay temas prohibidos Nuestra obligación Es entrarle a todos los temas Por incómodos Hay veces que sean Bienvenida a la crítica Somos entes públicos Y nos tenemos que sujetar Al juicio de los ciudadanos Esto es como los artistas ¿No? Este Luego los artistas Se quejan De que los medios De comunicación Los asedian Y los preguntan Y les sacan fotos Pues es un poco igual Nos debemos a lo público Y al público Que queremos representar Y en esa medida Yo te doy Muy cumplidamente Las gracias Me pongo a tus órdenes Cualquier duda Cualquier cuestionamiento Las veces ¿Por qué? Porque entre ustedes Vamos a decir Este Pues están ahorita Diciéndose algunas cosas De que no han cumplido Y algo Porque el debate A veces a mí me decepciona De verdad Digo De verdad De verdad Pero bueno Oye Pero qué vamos a hacer Con el 1-3-2 Porque ahorita Ustedes ya Ya terminan El primero de julio Ya terminan Ya Digo Ganan Y algo Y al ponerse A chambear duro Pero la juventud Ya se movió fuerte Es un movimiento A mí me preocupa ¿Hacia dónde va? ¿Qué van a hacer ustedes? Es un movimiento Muy fuerte Es un movimiento Al que le debemos De tener respeto Creo que es un movimiento Al que tenemos Que enfrentar Con humildad Para entender A esta nueva generación De jóvenes Que es el resultado De una nueva generación Donde ha cambiado El paradigma familiar Hoy la familia No es lo que era antes Es muy diferente Hay muchos matrimonios jóvenes Hay muchos otros Que ni siquiera Se han casado Y que tienen hijos Por la unión libre Hoy hablar de sexo De drogadicción Entrar a las redes sociales Meter a la página de internet Te hace tener Una generación diferente Es muy importante El debate con los universitarios Pero déjame decirte Algo que pocas veces Se ha dicho No sólo el debate Importante Es con los universitarios Es con todos Los jóvenes de México ¿Y por qué hago la diferencia? Los universitarios son Una clase Social De privilegio Porque tienen un espacio Universitario Hoy de cada 10 Jóvenes en México 8 no tienen acceso A las universidades Entonces muy bien Bienvenido el 132 Bienvenida la tolerancia De mi parte La humildad Para poderlos entender Y hacerlos parte De la agenda nacional Porque ellos no son El futuro de México Son el presente De este país Exacto Pero no nos olvidemos Que de cada 10 jóvenes En el 132 Hay 2 Fuera del 132 Porque no tienen Un espacio Universitario Hay 8 Y nadie habla De esa juventud Que hoy no tiene Un espacio En la universidad Que hoy Lo tienen que sacar Sus padres De la universidad Porque no hay forma De sostener Sus estudios Por eso nuestra propuesta Va más allá Del 132 Nuestra propuesta Va a ampliar La matrícula universitaria A duplicar El número de becas A tener Contenidos universitarios Abiertos Mucho más ricos Para poder entender Los valores De la juventud Para poderlos Incorporar al trabajo Yo como diputado Impulsé La creación De la ley Del primer empleo Que es darle Un beneficio Al empresario Que contrate Jóvenes Que nunca han trabajado Para que puedan A tener el atractivo De contratarlos Y paguen menos impuestos Aquellas empresas Que contraten A jóvenes Creo que hay que Hacer políticas públicas Leyes Que incorporen De lleno A los jóvenes Creo que hay que Trabajar decididamente Para que de cada Diez estudiantes En la universidad Puedan estudiar Diez No dos Como hoy Pasa en este país Entonces No hablemos Hablemos de esos jóvenes Que hoy no tienen voz Porque no tienen Un espacio universitario Donde manifestarse Que son muchos más Muchos 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 más Que el 132 Bienvenidos El 132 Pero sobre todo Ese cúmulo De jóvenes Que hoy están En una fábrica Que están de albañiles Que están de boleros Que están de taxistas Porque no tuvieron El espacio universitario Para preparar Ese debe de ser La mayor De nuestras atenciones Y nuestros objetivos Ok Mira Debo de decirte Y yo soy testigo Los jóvenes Tienen una Súper mega energía Debo de comentarte Que todos los domingos Yo entreno con jóvenes Jóvenes de 18 años Jóvenes de 18 a 20 21 años Están increíbles Una juventud fuerte Que se impulsa Que tiene ganas De participar Y que es bien cierto Yo tengo Una Una admiración Por todos los estudiantes Universitarios Pero donde están Los demás jóvenes Y nada más Te digo porque El tiempo se nos va Nada más A mí me gustaría De una manera directa Yo tengo duda Y lo voy a manifestar Tengo duda De votar Por Peña Nieto Hoy Si a mí me dijeran Hoy títere Tienes que votar Yo tengo duda ¿Por qué Decirle a los jóvenes Decirle a los luchadores Decirle a toda la población Que nos ve ¿Por qué sí debemos De luchar por Peña Nieto? De una vez O sea ¿Por qué Peña Nieto Es el mejor Es la persona Ideal Porque aquí debe ser ideal Para representar A todo México Enrique Peña Nieto Es el mejor candidato A la presidencia Por varias razones Es un priista Producto de una nueva Generación Es el candidato Más joven De los cuatro Candidatos a la presidencia Es un hombre Que cuando tuvo La oportunidad De servir a su Estado Al Estado de México Cuando fue gobernador Le cambió el rostro Al Estado de México Cumpliendo sus compromisos Es un hombre Que los que lo rodeamos No somos parte Del viejo PRI El viejo PRI Está con López Obrador López Obrador En 1971 Era priista Ricardo Monreal El que era El que es Su coordinador De campaña Fue legislador Tres veces Por el PRI Manuel Barlet Al que tanto Criticaban En el 88 Que se robó El fraude electoral Hoy es el candidato Del PRD Por Puebla El viejo PRI Está allá Nosotros somos Priistas Que llevamos 12 años En la oposición Y que hemos sabido Sobrevivir A la oposición Y al mal gobierno Del PAN Enrique Peña Es un hombre Que sabe cumplir Que la gente Sabe que cumple Y que siendo El candidato Más joven Puede estar A la altura De los retos De un país joven México es un país Donde la mayoría De la población Está entre los 18 y 40 años Y es un país Joven Que tiene vigor Es Jóvenes que tú Entrenas Todos los días Que haces una gran labor Por cierto Títere Encausándolos Al deporte A este bello Deporte de la lucha Libre Con el que los niños Sueñan Con el que Los adultos Vamos y nos divertimos Y reconocen Es un esfuerzo físico Donde arriesgan El físico Para ganarse la vida Bueno Peña Nieto Es un luchador Un luchador Que desde muy joven Ha emprendido causas Para servir a los suyos Y que estoy seguro Que está llamado A hacer el gran cambio De México Y lo vamos a lograr Este primero de julio Con Enrique Peña Vienen buenos años Para el país Todos tenemos Que echarle ganas Hay que imprimirle Un compromiso Y trabajar todos los días Por la gente Yo digo que En cada problema Títere Que tiene este país Hay una oportunidad Y México Y México es más grande Que sus problemas Y en cada problema Que hay Veamos la oportunidad De cambiar De generar empleos De universidades De establecer becas Universitarias De tener una mejor calidad De tener una mejor calidad De vida De pensar en el que menos Tiene antes Que pensar en el que tiene Y que tengamos La posibilidad De hacer De este Un gran Como la gran casa De todos Una casa limpia Una casa trabajando Una casa segura Una casa de oportunidades Yo estoy convencido Que con Enrique Peña Nieto Lo vamos a lograr Bien Y voten por Omar Fallat Y la pareja La pareja Yo le pido a la gente Que conozca mi historia Ahí está mi página Mi Twitter Mi Face Llevo prácticamente Treinta mil kilómetros Recorridos No le voy a parar Que conozcan la historia De alguien que se preparó Para servir a la gente Y alguien que en estos Veintisiete años Le ha servido a Hidalgo Y le ha servido a México Y quiere seguirle sirviendo Que voten por Omar Fallat Y David Penchina Para senadores Que voten por Mirna Hernández Y nuestros candidatos A diputados federales Y que de este Primero de julio Hagamos una jornada Cívica Ejemplar Donde los mexicanos Libremente Escojamos Quienes queremos Que nos gobiernen Y que a partir del Dos de julio Les exijamos Cuentas Que vigilemos Que lo que prometemos Lo cumplamos Que vigilemos Quienes somos Porque nosotros Nos vamos a deber Al voto ciudadano Muchísimas gracias Títere Por esta Invaluable mañana Al estar contigo Tu auditorio Me reitero a tus órdenes Y aprecio mucho Tu labor Y tu trabajo Pues debo decirte Que seré Portador De tus palabras Aunque nos verán Pero le diré a los luchadores Que eres un hombre Que lucha Y además dijiste Que eres luchador Peñadet Pues yo creo Que ya por ahí Nos vamos Te agradezco mucho Esta atención Y de verdad De verdad Crémelo Que la clase Que yo represento La clase vulnerable Algún día Platicaremos Ojalá me des permiso Que crees Yo vivo En los barrios altos Hay unos pequeñitos Que se van a quedar Sin escuela Y que les tenemos Que ayudar Porque si no Ahí va a estar difícil Bueno Cuenta conmigo Gracias Gracias Es un placer Pues David Penchina Con nosotros Vamos Vamos a un corte Y enseguida regresamos David Penchina Gracias por haber estado Con nosotros Bye El canal de tu confianza Arco TV Canal 2 El canal de tu confianza Arco TV Canal 2 El canal de tu confianza Arco TV Canal 2 El canal de tu confianza Arco TV Canal 2 L MICHAEL WET Llicِّ LLEG 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 y encuentra y encuentra a un perdón por el micro este es un señor que lleva un camello y le dice al señor oye 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 ven 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 te compro ese camello dice como como que me compras ese camello si te compro ese camello si para que quieres ese camello mira te voy a decir una cosa y que hace el camello saben que siempre cuando nos interesa algo pues obviamente que decimos siempre que decimos cuando nos interesa algo pues te compro el camello y dice te compro el camello dice no 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 pero que crees no se vende dice oye pero hay alguna cosa que hace tu camello dice mi camello es fabuloso fíjate que te voy a decir en las mañanas suavemente pasa la lengua sobre mi cara y me despierta como si 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 yo no se que se me ocurre pero y me despierta dice que mas hace tu camello ojojojo que crees que si llega un invitado a la casa y toca la puerta que crees que hace el camello se desliza suavemente sube al invitado y lo lleva a la sala oye es grandísimo tu camello es maravilloso te compro el camello no 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 te lo vendo y ademas que mas hace mira debo decirte que si yo tengo hambre ese camello va y me da de comer como si es un grande camello dice que crees te compro el camello dice no que crees que el camello no se vende pero hay una situación ustedes saben que cuando ya nos empiezan a interesar de podernos comprar algo decimos bueno pues que crees te vendo el camello dice sale acuerdan y se lleva el camello después de dos años se ve y dice oye como te va dice a mi me va maravilloso me va muy bien pero si debo decirte una cosa lo que es una porquería es tu camello como 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 pues si no decía tu decías que el camello se levantaba a las 6 de la mañana iba a pasar su lengua sobre mi cara y me iba a despertar no 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 es un flojo ese camello es un flojo y luego tu dices que si tocaba el invitado algo iba a deslizar iba a subir al invitado que crees tiró la puerta y todavía aún tu dices que me iba a preparar de desayunar que crees no 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 es una porquería tiró todo lo de la cocina ese camello sirve para nada como si sirve para nada dice pero eso no es lo malo que crees sabes que es lo malo que quise vender el camello y que crees quise vender el camello y que crees nadie me lo compró como que nadie te lo compró no dice pues que dijiste de camello pues eso que el camello ni se levanta temprano que el camello tiró la puerta dice pues ahí está el error ahí está el error sabes por qué porque estás hablando mal del camello mientras hables mal del camello no lo vas a poder vender entonces mientras hablemos mal de la familia mientras hablemos mal de nuestro estado mientras hablemos mal de nuestros maestros mientras hablemos mal de nuestro México nunca nunca vamos a poder vender el camello y siempre vamos a estar en disminuidas circunstancias hoy los invito jóvenes hoy los invito luchadores carpinteros todas las amas de casa que creamos en nosotros debemos de creer en nuestro estado debemos de creer en nuestros gobernantes debemos de creer en nuestro maravilloso México aunque hay veces las cosas las cosas no se turnan tan sencillas y hay veces las cosas pudiéramos creer que todas las cosas nos vienen encima yo los invito yo los invito a que hagamos un esfuerzo y salgamos adelante y seamos bien en nuestro México bueno pues yo soy Títer y nos vemos la próxima de dos a tres caídas aquí Títer es su amigo y donde nos veamos así nos saludamos respetable público lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo en esta esquina y en esta obra la arena estaba de bote en bote la gente loca de la emoción en el ring luchaban los cuatro rudos ídolos de la afición la arena estaba de bote en bote la gente loca de la emoción en el ring luchaban los cuatro rudos ídolos de la afición luchaban los cuatro rudos 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 Gracias.